La realidad de nuestro pueblo Perseguimos un fin en común Me ha encantado escuchar las palabras de mis compañeros En especial en el tercer canto Yo también formo parte de un sindicato que trabaja en el campo Y quiero hacer que las cosas funcionen Los bolcheviques nos animan a seguir adelante porque queda mucho por hacer Pienso que muestran la realidad tal y como es Es lo mejor Solo sé que él nos ha sacado de la oscuridad Nos ha dado luz Mi familia ahora puede comer Somos más felices Y vivimos mejor ¡Viva Lenin!